No vamos hoy a bailar, te mostraré yo un lugar distinto de todo lo que has visto tú En ese lindo lugar hay pescadores que van a navegar al mar que es ancho y azul Y desde el amanecer comienzan a trabajar y con sus botes llevan redes al mar Las velas hay que afirmar cuando viene el temporal, es peligroso navegar ¡Aconsella! Contigo quiero compartir el domingo Yo voy a ir, contigo yo lo paso mucho mejor Y si tú quieres seguir al puerto vamos a ver cómo trabaja duro el activador Y entre las aves del mar las lúas vienen y van De las bodegas muchos sacos saldrán, conversaremos con él De la faena hablará, de los obreros que trabajan con él Con el esfuerzo común resulta mucho mejor, así es más fácil trabajar Vamos allá, contigo quiero compartir el domingo Yo voy a ir, contigo yo lo paso mucho mejor Conmigo debes venir al campo, vamos a ir Te enseñaré cómo trabaja el tractor Es fácil de manejar, los turcos vamos a abrir Y la semilla al viento tú lanzarás De tu trabajo vendrá progreso y seguridad Y nuestros hijos más felices serán Con la unidad popular, un mundo nuevo y mejor El mundo del trabajador Vamos allá, con nuestros puertos se construye el mañana Ahora sé, que del trabajo nace un mundo mejor